¡Ahhh! ¡Parum pa! ¡Ja ja ja ja! ¡Hola chanin! ¡Ja ja ja ja! ¡Hola chaninas! ¡Chaninescos! ¡Chaninones! ¡Chorriscones! ¡Ja ja! ¡Sporriscones! ¡Pones! ¡Levantate Mario! ¡Que vamos! ¡Eh! ¡El día de hoy tenemos una épica misión! ¡Hemos viajado hasta Japón! ¡Porque nos vamos a Japón! ¡Ja ja ja! ¡Todo Japoderoso eh! ¡Vemos por aquí estandartes! ¡También vemos unas cositas que están bailoteando hasta el final del fondo de allá atrás! ¡Y un gran templo japonés! ¡Donde venimos a buscar al épico y inigualable Bowser! ¡Le vamos a quitar a la princesa Peach! ¡Y el día de hoy nos vamos a enfrentar al gran final! ¡Esto se va a acabar hasta que se termine el juego! ¡Bla bla bla bla! ¡Fuera música Chiafa! ¡Vamos a enfrentarnos a ese Bowser en este preciso instante! ¡Porque videojuegos! ¡Solo quiero videojuegos! ¡Solo quiero videojuegos! ¡Solo quiero videojuegos! ¡Ja ja 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 ja! ¡Vamos Choninos! ¡Con ayuda de ustedes que me van a ir diciendo por donde tengo que ir avanzando! ¡Vamos a adentrarnos a este épico castillo japonés! ¡Checkpoint para Chon! ¡Oh! ¡Estamos en el patio central! ¡Ja ja ja ja! ¡Mamita chula! ¡Ja ja ja ja! ¡Uy! ¿Tenemos que subir o qué? ¡A ver esas cosas! ¡Le tiro mi gorrito! ¿Lo puedo agarrar? ¡Ah sí 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 sí! ¡Cuidado pajarito! ¡No! ¡No me pinchas con tu piquito! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Pero a ti dale Chon! ¡A ver! ¡Agarramos por aquí todas las moneditas! ¡Este es el pajarito que se clava! ¿No? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Un respawn! ¡Un respawn! ¡Mmm! ¡Ahí hay un símbolo de Bowser! ¡No! ¡Nos venimos de este otro lado! ¡Con el pico! ¡Oye! ¡Solo me da moneditas! ¡A mí me gustan! ¡Me gusta cuando me da las Energy Lunas! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡A ver esta altura! ¡Ja ja! ¡Me dan miedo las alturas! ¡Choninos! ¡Ja ja ja! ¡Por aquí pasamos! ¡Por aquí avanzamos! ¡Ah! ¡Aquí nos clavamos! ¡No! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me solté! ¡Me solté! ¿Qué pasó ahí? ¡Chon! ¡Nos regresamos un poquito! ¡Y agarramos nuestro pajarito! ¡Que no toquemos el agua porque es nuestra peor enemiga! ¡Chonino! ¡Se nos quita el pajarito! ¡Ahora sí! ¡Clavao! Coop! ¡No, no, no! ¡Creo que debo hacerlo hacia abajo y hacia arriba! ¡Bien! ¡Clavao! ¡Así! ¡Bien! ¡Ja ja! ¡Estoy un poco oxidado choninos! ¡Que hace mucho no lo jugábamos este juego! ¡De hecho, desde antes de Japón! ¡Y por eso estamos en Japón! ¡Somos japoderosos! ¡Avanzando! ¡Cuidado! ¡No! ¡Chon! Eso tira balas. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Necesitamos corazones, choninos! ¡Corazones, corazones, chescos! ¿Le damos aquí? ¡Oh, no, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Otra vez va a salir uno de estos! Eso va a tirar balas, ¿no? ¿Cómo le hago para que esas balas lleguen hasta acá y rompan estas cajas? ¿Se puede o no se puede? ¡Ah, sí! ¡Yo le puedo puchar, ¿no? ¿Con este? ¡Ah, sí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Atina, lechón! ¿Más para acá? ¡Ahí! ¡Corazón, parazón! ¡Ajua! ¡Necesitamos uno más, choninos! ¡Pero aquí ya está todo prendido! ¡Se prendió la fiesta! ¡Que no prenda la fiesta! ¡Don't stop the party! ¡Avanza! ¡Chon! ¡No! ¡No! ¡Clávate! ¡No! ¡Choninos! ¡Caímos desde las alturas! ¡No puede ser! ¡Chon! ¡Ya llegó al chat! ¡Ya se encuentra por aquí! ¡Van y juega! ¡Dice! ¡Es directo! ¡Es directo! ¡Claro que sí! ¡Estamos en vivo y en directo! ¡Alamia Baus! ¡Dice! ¡Sí! ¡Co! ¡Mateo Coab! ¡Dice! ¡Es directo! ¡Claudia Alcaraz! ¡Céspedes! ¡Se ríe! ¡Lorena Reyes! ¡Dice! ¡Chon! ¡Eres el mejor youtuber! ¡Yo soy vtuber! ¿Soy como de la familia de los vtuber? ¡Sí! ¡Soy un vtuber! ¡También se encuentra por aquí! ¡Pum! ¡Pumni! ¡Oh! ¡Pumni! ¡Soy tu fan! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver si no llega el este! ¡El! ¡Ja, ja! ¡El! 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 ¡Papaballo! ¡El! ¡Papaballo! ¡Ja, ja! ¡También está el Panita Adidas! ¡Aram Crack! ¡Patri Jerez! ¡Catnap! ¡Ya se encuentra con nosotros! ¡Mr. Messi ya llegó! ¡Ah! ¡Muy bien! Cristina Alania Sin Foros Fue el primero, Mateo, ¿eh? En llegar Bien, Mateo, gracias por tu apoyo ¡Vamos a continuar! Vamos con tu... Vamos a continuar Porque tu apoyo me hace ser un pollo ¡Ja, ja, ja! ¡Y me como un repollo! ¡Cuidado, cuidado! Esta ya nos la sabemos, choninos Esta es en rápido Rápidamente ¡Fa! En... ¡Dare mi fa! ¡Quítate de aquí! ¡Fuera de mi camino! Lo que sabemos hasta ahorita Es que no debemos de caer ¿Vale? ¡Ah, no! ¡No debemos de caer, chon! Lo primero que dije Fue lo primero que hago ¡No, no debemos de caer! Y tómala Te tiras ¡Gorrito para chon! ¡Aquí, cuidado! Ando jugando Pero si bien... Bien mal Ahora sí que como dicen ¡Bien mal! ¡Ja, ja, ja! Ya, ahora sí concentración, chon Aquí subimos Subimos Y estamos Le damos a uno Le damos a dos El corazoncito ya vimos De dónde lo sacamos O sea que No nos... No nos enojamos Y no nos desconcentramos Y no nos apuramos Porque Aquí encontramos Nuestro corazón para chon ¡No, cuidado! ¡No! Pero no los pierdas ¡Qué mal, choninos! Déjala que salga, chon Ahí ¡Ahí! Es que no se pone derecho Vario, puente derecho Por el amor de chon ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! Sí, pero a ti Dale hasta allá Bien, bien, bien Ahí, corazón para chon Esto es lo único que necesito Y ahora sí Nos apuramos Para que no salgan Estos compatriotas ¡Ah! Pues le puedo pegar Otra vez Quedamos a un solo corazón Choninos ¡No! ¡Checkpoint para chon! Vengo de un checkpoint Y ya estoy implorando Por otro checkpoint ¡Oh my god! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver Se mueve hacia atrás Hacia adelante Se cae ¿Y le caemos o qué? ¿Qué hacemos aquí Con este compatriota? ¡Ah! ¡Cuidado! Me encajé, me encajé Brinco Brinco ¿Y ahora? ¡No! ¡Ah! En la parte superior Ya veo, ya veo Oye, pero con este compatriota Rompemos esto, ¿no? Ven para acá, compatriota Hermano mío Ven, acércate aquí No, pero dale Tírale ¡A ti, dale! ¡Ah, chuntala ahí! ¿Corazón? ¿Corazón o no? No hay corazón Acá, acá, acá Aquí en eso ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Energy Luna! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Ajua! Esa no me la sabía Pero la investigamos La descubrimos ¡Ja, ja, ja! Es fácil, dicen Es fácil para ti Pero una Fsota para Chon ¡Ja, ja, ja! F en el chat Aquí nos clavamos Subimos ¡Échale por ahí! Aquí, déjate caer Y avanzo No, no, no Vente para acá Vente para acá Aquí, aquí Déjate caer ¡Eso! ¡Avanzo! A este compatriota Le damos en la cabeza, ¿no? ¡Uy! Cuidado que no nos tire ¿Y qué? ¡Ah! ¿Pero es con Mario normal? A ver tú ¡Ah! ¡Tómala! Sí, le dimos Le dimos Y tú, pajarito Para moar ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos bien! ¡Chonny! ¡Nos vamos avanzando! Pero espérate Dejé algo acá atrás, ¿no? El checkpoint Venimos de ahí Acá estaba el cabezón Nos hace falta Venir a explorar De este lado Miren, miren Estábamos dejando Unos bloques ahí Bien, bien, bien ¡Loc! ¡El corazoncito para Chon! Son mis salvavidas Esos, ¿eh? Vemos en la parte superior ¡Nada! ¡Seguimos avanzando! ¡Oh, choninos! Este juego cada vez Se está poniendo más complicado Yo siento que ya nos acercamos Al final Yo siento que ya nos Acercamos al panal A ver Izquierda o derecha ¿Aquí? ¡No, no, no, chon! Hacia allá Izquierda, derecha Left, right Aquí moneditas moradas, ¿no? Lo tomamos Con calma Mientras no nos caigamos No te vayas a soltar Pajarito Y ahora de aquí ¡A la izquierda, derecha Left, right! Izquierda, derecha Left, right Izquierda, derecha Left, right Izquierda, derecha Left, right Izquierda, derecha Left, right Ahí Aquí arriba Se te cae la barriga Ahí Ahí ¡Oh, qué pro! ¡Qué pro soy! Eso no se la esperaban ¿Quién dudaba de chon? ¿Quién decía en el chat F por chon, eh? Ya llegamos al checkpoint A ver, ¿qué hay para allá? Solo hay tres monedas Ah, tenemos que ir escalando Y de este lado Ah, aquí está el pajarito Como para si lo perdemos, ¿no? ¡Eh! ¿Ya vieron ahí monedas? Monedas de las moradas De las que nos gusta ¿Qué? ¿Nos tiramos o qué? ¿Qué dicen en el chat? Vamos por esas monedas De las que nos gustan De las moraditas ¡Ja, ja, ja! Vamos Una Dos Tres ¡Nos tiramos! Monedita para chon Oh my god Tengo que hacer un brinco Y clavarme Ah, ok Vamos bien, vamos bien Ah, esa hacia arriba Esa hacia arriba De aquí hacia arriba Por poco y me lanzo a otro sitio Choninos Aquí Avanzamos Ahora sí Estamos en el punto donde antes Nos agarramos Agarramos moneditas Y nos impulsamos hasta arriba, ¿vale? Una Dos Tres ¡Ahí, chon! Oh, ¿ya vieron las moradas? ¡Wow! Pero ya vieron que hay en una zona No, no se va a poder No se va a poder No se va a poder, choninos Esto no avanza Oh my god Yo quería las monedas moradas No, no se va a poder A ver Me lanzo y no me agarro Me lanzo Y no me agarro ¡Ja, ja, ja! Bien, bien, bien Estrategia, chon Llámenme la estratega, chon Oye, pero aquí tampoco se va a poder Necesito hacerlo antes, ¿no? O sea, irme hasta el final Y hacerlo rápido Para las moneditas A ver, ahí Una Dos Tres Rápido, ¿eh? De una ¡De una! ¡Chon! ¡Te soltaste, amigo! No me lancé, choninos ¿Qué pude... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pudo haber sido? No puede ser Ahora entiendo Para qué está este pajarito Fue para esa caída chonesca, ¿no? Ahora sí Vamos por esas monedas moradas Ya lo tengo, ¿eh? Ya lo tengo No se... No se desesperen ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Vieron? Ahora agarramos esta Nos clavamos Agarramos esta otra Avanzamos Nos clavamos Y subimos, ¿eh? ¡Subimos de una! ¡Subimos de una! ¡Subimos de una, chon! ¡Ah, bien, eh! ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no, no, no! ¡No te caigas, chon! No cantes victoria Antes de la victoria ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Vemos del lado izquierdo ¿Qué? ¿No se puede ir para allá? No, no se puede ir ¿Ya vieron? Tienen todo resguardado Aquí sí que sí Tienen todo resguardado, ¿eh? Hasta parece La azotea Donde tienes a tu perro ¡Ja, ja, ja! ¿Donde pusieron botellas de vidrio? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! Llegamos al cablecito de luz ¡Muchas gracias, pajarito! ¿Qué? ¿What? 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 Nos tomamos ese cable de luz ¡Y avanzamos! ¡Para, para, para, para! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Y Bowser! ¡Tú tienes a la princesita! ¡Oh, my God! ¡Oh, oh! Esto parece Smash Bros No puede ser Oh my god Pobre princesita Su carita Llegas demasiado tarde Y ahora acelerar nuestra boda En la luna Juar 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 Dijo acelerar No a celebrar Tómala Oh my god Ese golpe dolió Hasta me tiró a Capi Se fue a la luna Entonces nos vamos de Japón Espérate y eso Épico enfrentamiento Choninos No puede ser Son los hermanos Brodals La hermana Brodals El hermano de Brodals El azul El verde Ay no Choninas ¿Qué tenemos que hacer? Los leo en los comentarios Choninos ¿Qué tenemos que hacerle a este Compatriota? Cuidado Cuidado Oh Nos arroja bombas No necesitamos el pajarito Ah el pajarito El pajarito Con las bombas Se las regresamos A ver Bomba Ok Para que aprendas Ok ok Bien ¿no? O sea Si nos quitan el pajarito Nos dan más pajaritos Ey Le quitamos la primera capa Y ahora Me lo quito Ah no no Escalo con el pajarito Es madera No se agarra Choninos ¿Qué hago? Ah si si se agarra Y aquí me le siento ¿Qué? ¿Sentón? No 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 Ah no puede ser No puede ser ¿Qué tengo que hacer? Choninos Se va a levantar Mamita chula Y ese poder Restauró su Su armadura Que tramposo Pajarito Pajarito Ven para acá Pajarito Pajarito ¿Tú que estás? Aquí en el arbolito Ven y cántame bonito Porque lo vamos a derrotar Ok Subimos entonces al primer nivel De aquí Escalamos Segundo nivel De aquí Escalamos Agarramos uno más Y a esta que le damos Pincha 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 Tómala Ah le rompemos la cápsula Ah ok Subir Y pegarle con el pico Vale 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 Ya lo descubrimos La cueva del gamer Deberías estar atento Compatriota Tú eres el que ayudas Aquí en Eh diciéndome Cómo son los trucos Para derrotar A los malos malosos Ahí en la patita La otra patita Porque la tengo desconchabadita Se caiga Que se caiga Ah espérate Y luego Aquí puedo subir Pero no le puedo No le puedo dar Ah por los lados Por los lados Creo Sí por los lados Oh my god Oh my god Pincho 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 Vamos rompe Pero rompe Sean por favor Por el amor de Sean ¿Se rompió? Dime que sí se rompió Así se hace Se rompió Se rompió Llevamos dos Ah va a correr Cuidado Huyan Huye pajarito Se estrelló Se estampó No es tan No es tan vivo Como lo pensamos Huye pajarito Oye necesito corazón No vamos Llevamos bien Los tres corazones A tope Sirope Cuidado Que se canse Que se canse Arroja tus bombas Ey ¿Qué es eso? Son cuerdas A ver Esas las No les doy Sí les doy Sí les doy Cuidado Cuidado Sean Alejaos Alejaos Tira tus bombas Tira tus bombas Prefiero las bombas Con las bombas Sí le doy Con las bombas Sí le doy Adiós pajarito No Ese corazón No lo necesito ¿Qué es lo que necesito? Concentra Sean Vamos Sean Este compatriota Viene pero sí con todo Que esas cuerdas Que fueran cuerdas Chafas No Cuidado Ay mamita chula Esas cuerdas Me recuerdan Las cuerdas De Japón Le damos aquí Con el corazón En el externón ¿Por qué no se le rompe La armadura? Ya duró mucho Rompela No Ese corazón Lo necesito Necesito ahora Si ese corazón No lo destruyas No vengas para acá Ni te acerques Bombita para Sean Ahorita Espera Primero el corazón Ah Otra vez Qué tramposo Vieron eso La cuerda Ya de último instante Ah Desde aquí Vamos para arriba No llego No llego Del otro De este De este No No puede ser Concéntrate Sean Apúntale bien Apúntale bien Mire Apúntale bien Vamos No No llegamos No llegamos Pero se está Reestructurando Todo Choninos ¿Vieron? Cuidado Cuidado Se reestructura Si no le damos A tiempo Bueno Ahorita no está corriendo Eso es bueno Pero esas Esas cuerdas Son súper inteligentes ¿Cómo les puedo ¿Cómo puedo derrotar Las cuerdas? Ah No A un corachón Allá hay un corazón Allá hay un corazón ¿Vamos o qué? Vamos Vamos Choninos Que si se puede Vamos de una Vamos de una Rompemos El caparazón De ella Creo que es el último ¿No? Toma 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 Tómala Lo lograremos Dice ¿Cómo que lo lograremos? Ya lo logramos Compatirriota Se restableció Otra vez Esta batalla Se está poniendo Más difícil De lo que creía Vamos por ese corazón Si llegamos Sean Por favor Dos corazones Ya tenemos protección Y él tiene mucha protección Y ha tomado mayor velocidad Pero nos alejamos Aquí le vamos a tirar Sus mismas bombas Aquí Pero no nos tiene que dar Choninos No, no, no Apúntale bien Apúntale bien Chon, chon, chon Por favor Ahí Vamos Cáete Cáe, cae, cae Dale a ese pajarillo Dale en el Corachonchillo No, no, no Cuidado, chon No, aléjate de tu piquillo No, no quiero que me des Un pincho con tu pico Ahí Hacia acá Hacia acá Arriba No, ya no llegamos Ya no llegamos El verde Uno, dos, tres No, me alejó Me alejó Me alejó Oh Va a reestructurar Otra vez su patita Vamos, choninos Pongan aplausos En el chat Para que me ayuden Concentración, chon Las cuerdas Ya las tenemos dominadas Mientras estén lejos No nos hacen nada Aquí nos tira sus bombas Le damos una No, rebotó, rebotó mucho Están rebotando Están rebotando Chucho Digo mucho Cerrucho Cerrucho, papá Cerrucho Dale, dale, dale Para arriba, para abajo Dale a un lado Para el otro A babita chula Ya tira tus bombas Vamos Alejaros Bomba para chon No, le metí el túnel Le metí un caño Messi la encara Messi, encara Messi, encara Messi Venga el bicho Le tira el caño Encara Messi Penal para Argentina Se ha dicho Bla, bla, bla ¿A poco no ganó Hacia Argentina El Mundial, choninos? Penal Así de se cayó La caja Penal para Argentina El pajarito Me tira su pincho Penal para Argentina Subo por aquí Penal para Argentina No le atino bien Penal para Argentina Le rompo el caparazón A este compatriota Y penal para Argentina El trofeo se le lleva a Messi Toma eso Hermano Bradals Uff Y ahora Está yo Lo derrotamos Lo derrotamos Choninos Es así no se la esperaban Se hicieron trizas Hasta se vio como Fuego pirotécnico Las cabezas de los Brodals En el cielo Y nos da unas Multi Energy Lunas Para Chon Oh my god Eso Chon Dice Alberto Y puros aplausos Ariana Miranda Jazz Monix Cristina Alania Sin foros Bien Gracias por los aplausos Choninos Y ahora ¿Hacia dónde nos dirigimos? Oye No compramos la ropa De este mapa ¿Qué onda? Ni siquiera vi la tienda Estábamos a solo un paso Cuando Bowser Salió volando Hacia la luna Sí lo vi La buena noticia Es que si ponemos Que podemos seguirlo Con la Odyssey Solo tienes que Lanzar contra Lanzarme contra el globo Vale, vale, vale Vamos a lanzar Acá pichoninos Ahí ¿Cuántas? ¿Cuántas fueron? 143 A Hasta 157 Oh my god Estuvo buena Estuvo buena esa Fueron 14 Oh my god Avanzamos La Odyssey Está completa Está Ya completamos La Odyssey O sea que Tenemos la Tenemos la fuerza Y la potencia Para llegar hasta la luna ¿Qué dicen en el chat? ¿Vamos hasta la luna? ¿Vamos? Vamos a la luna Todo así es en sí Ve a la luna Vamos a la luna Choninos Vamos Rescatemos A esas Pobres chicas O sea A Peach Y a la novia De Capi Reino luna Reino luna Allá vamos Bien Choninos ¿Ya dejaron su like? Dejen su like Dejen su like Porque Yo soy chon Mis Maxis cuando nació Querían un calchón Pero resulte Un calcetín Un simple calcetín O a poco no Sí chon ¿Quieren ir a la luna? Sí chon El bicho es raro La luna Sí chon Aram crack Ya ¿Ya qué? ¿Se dijo que ya? Pues cállate Aram el crack Lorena Reyes Dice Sí Sí ¿Qué Lorena? Pues Cállate 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 Es su hermana ¿Hermana de quién? Pues Cállate Cállate Eso es cierto No hay aire en la luna ¿Aire? ¿Te refieres a oxígeno? ¿De qué estás hablando Ariana? Pues Cállate 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 Ahí va otro Evergame Dice Sí chon Pues Cállate Y cállate Pero mira Qué elegante Estás Eso sí Me veo así Todo blanquito Todo bonito Todo bonito Todo elegantito Oh my god Allá está el templo Allá se va a celebrar El bodorrio ¿No te sientes Como más ligero? Oh Cierto Es lo que decían Es lo que decían Del aire Del oxígeno Pero en realidad Es la gravedad ¿Quién dijo El aire Del oxígeno? Yo dije Del oxígeno Y El game Dijo El aire Y yo les digo Cállate Cállate Traje gratis Cierto Mateo Tenemos Traje gratis De la bodorria Aunque Aunque Las monedas Pasadas Si nos Si nos pusimos A juntarlas Oh my god Esto se ve bonito Allá hay cosas escondidas Ahorita subimos Le damos a estas rocas Y hasta las Miren las piedras Sin gravedad Se supone Y como subo por aquí Ah pues si Porque ya tengo Superpotencia Uy Ahora es más difícil Atinarle Ah no no Del tiro con la gorra No Eso Ahora si Brincamos Y tómala Miren nada más Hasta donde llegué Wow Que hermoso Miren choninos ¿Alguna vez Habían ido a la luna? Allá está la tierra Desde aquí Se ve el continente Africano No Ese es el europeo Ese es el continente Europeo Allá se ve El americano Oh my god A ver Caemos ahí Derechito Si llegamos o no No llegamos No llegamos What No llegamos ¿Cómo la hacemos Para esa energía luna Choninos? No puede ser Yo pensé que si llegábamos Esta me la puedo llevar ¿O no? No Si no como llego Allá arriba ¿No? Oh vean el rayo del sol En este pequeño planetita Yo voy escalando Porque no tengo la gravedad La 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 gravedad Ha 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 No, no, no se puede, no se puede No se puede, Choninos Chupiripichuripa Chupirichipirichupiripa Chupirichupirichupiripa Chupirichupirichupiripa Y volvemos a empezar Y volvemos a empezar Vamos todos a marchar Todos marchando y aplaudiendo Todos marchando y aplaudiendo Todos marchando Quiero ver sus aplausos en el chat Todos marchando y aplaudiendo Todos marchando y aplaudiendo Todos marchando y aplaudiendo Todos marchando y aplaudiendo Y al final El Chon nos va a conquistar Tarararararán Si Chon, si Tranquilo, si llegamos, no hasta acá Llegamos, no llegamos Ah, de dos altos, a ver uno Dos, de dos, de dos Bien Es bueno saber Todas las mecánicas de juego Sin gravedad Porque cambian, Choninos Por ejemplo, ahí me tomé de la pared Y la caída fue más lenta Y puedo hacer el doble brinco Con mayor seguridad Que llegamos de aquí hasta allá Ah, sí, ¿no? Sin problema, miren De aquí hasta acá Y vamos agarrando Todas las moneditas Moraditas ¿Y eso? ¿Qué? 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 ¡No me escupas! Pulpoide Pulpoide o hermanoide Oye, estos compatriotas Son de los Tulum, ¿no? Son extraterrestres pulpoides De los monstruos Lovecraftianos ¡Sí! ¿Y ustedes así? ¿De qué nos hablas, Chon? ¡Oye, ¿y esa roca? ¿Qué? Energiluna, ¿no? ¿Pero quién la destruye? ¿Cómo la destruyo, Choninos? ¿Le doy, Sentón? ¿Sentón? ¡No! ¿Qué hago con esa roca, Choninos? ¿Se la tiro al Tulum? ¡Tulum! No, no le di, no le di ¡Ah, ahí está Energiluna! ¡Oh, my God! ¡Ajú! ¡Bien, eh! Ya lo estamos entendiendo, Choninos ¡Ahí hay un conejo! ¡Ahí hay un friolinchuelo! ¡Ey, friolinchuelo, ven! ¡Oye, el conejo de la luna! ¡Eso tiene mucho sentido! ¡Ah, pero cómo lo vamos a agarrar si miren cómo avanza! ¡Hace unos brincos épicos! ¡Ven para acá! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Fuuu! Ya llevamos varias Energilunas en este mismo sitio, ¿eh? Y muy rápidas, fueron dos Dos Energilunas para Chon ¿Qué, subimos por aquí? De aquel lado hay muchas cosas, Choninos Al final hay una Energiluna ¡Ah, ya vieron, ya vieron! Nos dejamos caer Y entramos por la tubería ¡Vale, vale, vale! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Me asusté, me asusté! ¡Pensé que habíamos caído al infinito y más allá! ¡Ahí, ahí! ¡Apenitas, apenitas! ¡No me tengo que confiar, Choninos! Porque ya ando brincando aquí como si nada Todo confiado Y por poco no encontrábamos el piso Y por poco mi mamá me hace un guiso Y por poco la maestra me reprueba Porque quiso Y por poco olvidamos esas monedas allá moradas En el... Porque es suizo, ¿no? ¡Ay, sí, Chon nos rimó! ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¿Oye, este camino será aquí? No, no es, no es Pero estamos cerca ¡Es acá, es acá! Oye, hubiera estado bien que ese camino hubiera sido, ¿no? Así como sigue el camino Y es el que te guía Entramos por aquí Salimos por acá ¡Oye, tampoco hay gravedad aquí! ¡Oh, my God! Eso está complicado, Choninos ¡Sin gravedad! ¡Ay, no! ¡Ahí! ¡Sin gravedad! ¡Sin gravedad! ¡Sin delantal! Agarramos moneditas Estas otras para Chon Chon, loco, Chon Agarramos las últimas para Chon ¡Sí, llegamos a Energiluna! ¡Toma esa ahí, locochones! ¡Ajú! Si no rima Si no rima, ya lo sé Oye, pues, ¿qué te pasa? ¿Quieres que todo rime? Y yo pensando en ¿Cómo contestar de una forma sabia? Si quieres que todo rime Pues entonces Agarro tu cabeza Y se exprime ¡Sí, Chon! ¡Aquí, Choninos! ¡No! ¡Ay, cuidado, cuidado! Casi, ¿eh? Subimos por aquí Salimos por allá ¡Tres Energilunas, Choninos! ¡Upa! ¡Upas trupas! Le damos a esto Esto no tiene nada, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Moneditas de las normales! Estas igual Creo que de esta zona Ahora sí, ahora sí Ya está todo visto Ya está todo explorado Ya está todo Arremangado ¡Puro movimiento alterado! ¡Cálmate, peso pluma! ¿Cierto o falso que el peso pluma Canta como Calamardo? ¡Está puede la guapa esponja! ¡Ay, cuidado! ¡Esa cosa se mueve! ¡Yo también! ¡Cuento uno después! ¡Esos Choninos! ¡Son tremendos! ¡Choninos! ¡Ey, vieron el directo de ayer Con Dariel Estuvo pro, eh Me enseñó sus mapas chafas Lo derroté En sus propios mapas ¡Sí, sí, llegamos! ¡Sí, llegamos! ¡Uf! ¡De una! ¡No, no, no llego! ¡No llego, no llego! ¿Pero me agarro? ¿Brinco? ¿Me agarro? ¡Agárrate, Chon! ¿Por qué no te agarras, Chon? ¿Por qué no se agarra? ¿Por qué no se agarra? ¿Sólo puedo agarrarme una vez? ¡No puede ser, Choninos! ¡No puede ser, Choninos! ¡No llego, ¿verdad? ¿No llego hasta allá? ¡No puede ser! ¿O acá? Allá anda el conejito Que ya agarramos Venimos de allá Allá fue donde no alcancé ¡Oh, Dios mío! ¿Lo intentamos otra vez? ¿Qué dicen en el chat? ¡Ay, cuidado! ¡Doble salto! Aplica el doble salto Es que si me agarro de la pared Solo tengo un salto Y luego extiende las manitas hacia arriba Al conejito ya lo agarramos A ver, aquí ¡Pared! Un solo salto Brinco hacia arriba Un solo salto ¿Vieron? ¿Vieron cómo tarda en soltar sus manitas de las de arriba? Entonces no puedo llegar hasta allá ¡No, no, no, Choninos! Estamos dejando monedas moradas Y eso no me gusta Porque las monedas moradas son las favoritas de Chon ¡Ya sé, ya sé! Vamos a ver Si más adelante Se puede regresar ¡Checkpoint para Chon! ¡No, checkpoint para Chon! ¡Aquí! ¡Checkpoint para Chon! Es imposible que llegues Pero entonces ¿Para qué lo pusieron? Si es imposible ¡Ah! ¡Con estas! Es con estas compatriotas Compatriotas camaradas choninescos Agarro una de estas Ah, miren, miren Agarro una de estas Y me lleva hasta el infinito y más allá ¡Vean, vean, vean! ¿Entendieron? ¡Oh, my God! ¡Energy Luna para Chon! ¡Ajua! Entonces, ahora Para regresar necesito otra de estas ¡Ah, no, 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 Chon! ¡Pero espérate! ¡Me agarró distraída Chanina! No puede ser ¿Me dejaron esa Energiluna? Sí, ¿no? ¡No, no me la dejaron! ¿O sí? ¿Me la dejaron o no para ir? ¿No me la dejaron? A ver, vamos Esto sí lo tengo controlado Pero el regreso es complicado ¡No, no, no! ¡Espérate, no! ¡No, no, no! ¡No! Lo tengo controlado, Choninos ¡Ah, sí me la habían dejado! A ver Sí lo agarro Aquí Y me giro Y brinco ¡Llego! ¡No llegué! ¡No llegué, Choninos! ¡No puede ser! ¡Vamos, vamos! Ahora sí Vamos a agarrar Estas moneditas ¡Ah! Es que esas flores son para llegar hasta este otro lado Pero acá llegamos de un solo salto normal, ¿no? ¡Ah! Tenemos las dos opciones ¿La flor o salto normal? ¿Qué dicen? ¿Flor o salto normal? Vamos a hacer una encuesta ¡Eh! ¡Música para encuesta, Choninesca! ¿Ustedes van a decidir? Activar moderación Marcas de tiempo ¿Qué? ¿Por qué no puedo abrir una encuesta? No me... ¡Ah, sí! En la parte de abajo aquí Iniciar ronda de preguntas y respuestas Iniciar encuesta ¿Por dónde continuamos? Puente normal ¡Flor! ¡Es momento de votar, Choninos! Ustedes tienen la última palabra ¿Quién va a poner su primer punto de votación? Tenemos el puente normal También tenemos la flor ¡La flor tiene el 100% por el momento! ¿Quién vota por...? ¡Ah! ¡Le están bajando! El 33% del puente normal ¿Quién confía en Chon? ¡Puente en hacer un épico salto con la flor! ¿Quién dice Chon? ¡No va a poder! ¡Y hazlo normal! El 31% va en puente normal ¡Y la flor! Todos confían de que Chon puede hacerlo con la flor ¿Qué será que Chon es bueno? ¡Es chafaldrafa! ¡Chon es chafa! ¡Chon es chafa! ¡Sí, Chon chafaldrafa! ¡Puente! ¡Puente dicen! ¡Papavaca llegó! ¡Dice hola! ¡Hola, papavaca! Estuviste presente en el directo de ayer ¡Eso me alegra! ¡Ahora nos falta papavayo! ¡Papavayo! ¿Quién deja su voto? ¡Un votito! ¡Un voto! ¡Estamos en 10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡Faltaron muchos de votar! ¡Solo hay 17 votos! ¡Y somos 70 Choninos conectados! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡Ah! ¡El puente normal acaba de subir! ¡1! ¡Se acabó! ¡Pri-pipi-pipi-pipi-pipi-pipi! ¡Y el ganador fue! ¡Fue la música Chiafa! Con 18 votos El 38% Perdió votando por Puente normal Y la flor ganó en el primer lugar Vamos a usar La flor, no es cierto, nos vamos por Puente normal Entonces ¿Para qué tanta votación, Sean? No lo sé, solo es divertido Puente normal En sus carotas Ah, cuidado Este compatriota nos va a disparar Este compatriota está motivado Cuidado, ahí La tiramos aquí, apúntale bien, Sean Oh, aquí fueron muchas 16 de 50, nos faltan muchísimas monedas Seaninos Bien, bien, bien Le damos por aquí, tenemos los corazones A tope, sirope Ah, aquí está una de las estas que tenemos que responder ¿No? Pero primero necesitamos Encontrar al cotorro El cotorro, cotorro ¿Dónde está el cotorro Que nos dice Ah, lo que tenemos que decir ¿Esa cosa la tomé? ¿Checkpoint para Sean? ¿Y tú qué nos dices, pequeñuelo? Ese agujero es muy profundo Ten cuidado ¿Ok? ¿Te puedo tomar? Brinco lunar ¿Casi caigo o qué? ¿Caí? Ah, bueno, bueno, bueno Pero si es por aquí, ¿no? Oh my god Algo me dice que se aproxima Una épica batalla ¿Quién piensa lo mismo que yo? ¿Cierto? Sí, Sean Se aproxima una épica batalla Pues entonces Vamos A esa batalla Seaninos Y aquí se va a decidir ¿Quién es el mejor? Vemos fuego ¿Tenemos que bajar? Bajamos Sin dudarlo Toma Toma, toma, toma Toma Ah, pero eso no se rompe, ¿no? ¿What, what, what? Ah, ¿puedo agarrar uno de estos? ¡Ah, soy uno de estos! ¿Volar? ¿Ve para volar? ¿Ve para volar? Ok ¿Y cómo se usa? Oye, compatriota No me ataques Estoy aprendiendo a volar Déjame mis primeros vuelos Déjame calar controles Como cuando juegas con tus primos ¡Ah, no, 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 no! ¡Me quitó, me quitó! ¡Me quitó, me quitó! ¿Vieron? ¿Vieron cómo este compatriota Llegó por la parte de abajo? Brinqué en su cabeza Y me quitó a su otro compatriota esqueletín No puede ser ¡Qué tramposo! Ahí ¿Le quito a uno? Ahora sí ¡Música! Música de batalla Ahora sí lo logramos Atentos Aquí Vámonos, vámonos, vámonos Es que yo estaba esperando Que bajara esa cosa Pero el otro compatriota Me llegó para atrás Me quitó al compatriota otro Y entonces Estos vienen a por mí ¡Cuidado! Llegamos a la orilla Aquí estamos seguros ¡No, no, 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 no! ¿Cómo quito el para volar? ¿Cómo lo... Ah, ya, ya, ya Lo tengo que soltar ¡Oye, aquí hay tanques! ¡Hay lava! ¿Puedo agarrar un tanque? ¡Puedo agarrar el tanque! ¡Tómala! ¡Tú! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Fuera tanque, fuera tanque! Necesito ese corazón ¡Corazón para chon! Seis corazonesotes Eso es bueno ¿Ese tanque qué onda? ¿Lo agarro? Ya no Agarro uno de estos Aquí sí necesito uno de estos Para volar del otro lado A ti, vente Ahí, volamos ¡Ay, cuidado con el tanque! Que no me dé este compatriota Porque... ¡Adiós! ¿Subo, subo? Oye, con el tanque, con el tanque Ahora necesito el tanque ¡Tú, tanque, ven para acá! ¡Cuidado! ¡Fuera de mi camino! ¡Yo me bajo un corazón! Ok, tú, tanque ¡Tanque, ven para acá! Aquí Le damos a este No, no, no Aquí Y tú, adiós ¡Bien, bien, bien! ¡Fuera de mi camino! ¡Vamos bien, choninos! ¡Subámonos aquí! ¡Vamos a agarrar velocidad! ¡Vámonos hasta el otro lado! ¡Uf! Esos compatriotas me están disparando Cosas que no me gustan ¡Ja, ja, ja! Mamita chula Estamos rodeados, choninos ¿Qué vamos a hacer? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué podemos hacer? Hacer lo mejor de nosotros Vamos a hacer lo que sabemos hacer, choninos Activamos esto ¡Y nos vamos! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! Quiero ver su poderío A ti te agarro por cualquier cosa ¡Ah, sí, sí lo necesitamos! Sí lo necesitamos Oye, aquí ya no hay gravedad ¿O qué onda? ¡Oh, no, 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 no! A ti, a ti, a ti, a ti A ti necesitamos ¿Cómo tiro? ¿Cómo tiro? Con el Y, con el Y Rompemos, rompemos, rompemos Bien, bien, bien Tranquilo, tranquilo Chon, no te vayas a caer, chon Por el amor de chon Esto no nos funciona Tiene solo monedas Mientras no tenga energilunas No me interesa Oye, tampoco nos lanzó energilunas Esa cosa de ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chon? ¿Le damos a este compatriota? Adiós Bueno, ya le di Un gusano para chon, ¿no? Gusano para chon Gusano para chon Por el amor de amor, chon Vente para acá Ah, pero espérate A ver, cruza, cruza No, 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 no Bien, bien, bien ¿Y de aquí qué onda? Aquí me estiro Me estiro, doy la vuelta Cuidado, no, chon No, 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 no Llega, llega por el amor de chon Ya, ya no necesitamos gusano Me estoy quemando Me estoy quemando Me estoy quemando Me estoy quemando Tranquilo, tranquilo No te desesperes Checkpoint, checkpoint ¿Dónde está el checkpoint? Denme un checkpoint para chon Por el amor de chon Mamita chula Vamos a subirnos por aquí Ah, no, viene hacia nosotros Viene para nosotros ¿Nos subimos o qué? Somos la bala Nos convertimos en la bala Nos convertimos en la bala Ahora sí Quiero verlos Sientan el rigor de chon ¿Qué hay allá? No lo sé Vamos, continuemos Y esas balillas chafas No me hacen nada Porque yo soy la mamá bala Ah, me recordé de la bala De la youtuber La bala Yo soy la bala Quítense de mi camino Yo puedo todo A ver No, choqué No Íbamos muy bien Choninos Íbamos muy bien F No puede ser Vamos, ahora sí Que ahora sí se puede ¿Quién confía en chon? Yo ¿Quién aplaude para chon? Yo Le damos a este Tomamos nuestra bala Y nos vamos Ey, tú no me molestes Este es el autobús De las 3 de la tarde Cuando salimos de la escuela Y nos lleva a nuestra casita Jajaja Fuera, fuera Valillas Ya esto ya nos la sabemos ¿No? Estos compatriotas No nos hacen ni cosquillas Esta creo que tampoco ¿No? Mientras no choquemos Con Las cosas Que están Más sólidas Como esos bloques Uy, creo que no llegamos ¿No llegamos o qué? ¡No llegamos! ¿Pero por qué no llegamos? Agarrate chon A un corachón Necesito el checkpoint Necesito un checkpoint Quedamos a un corachón Este compatriota Nos muestra el camino ¿No? Este compatriota Nos muestra El camino Dejamos muchas cosas ¿Eh? Dejamos muchas cosas Allá atrás Oh my god Pero no hay camino ¿Qué onda con ese compatriota Entonces? Me quito las gafas Me las pongo Ah, ok, ok Quizás A ver, fuera compatriota Le damos a esto Y sale algún camino A ver, tú Me pongo las gafas ¡Aquí está! Solo date prisa ¿Me voy sin él? Me voy sin él, ¿no? Pero no se ve nada ¡No, chon! Creo que sí lo necesitamos ¿No? Pero es de tiempo Vamos, choninos Esta es la nuestra En esta se puede Confíen Confíen Vámonos De una ¿Puedo acelerar o no? ¡Ah, puedo acelerar! Pues por eso se nos acababa Antes la La velocidad Porque puedo meterla A tope sirope ¡Mendrope! ¡Adiós, bala! Ese era el problema, ¿eh? A ver, tú Vente para acá Nos ponemos las gafas Gafas para sol Oh, pero este amigo Es muy lento ¡No, no, 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 no! Que no se nos caiga ¡Oh! ¡Susapenita! ¡No llegamos! A ver Estrategia, choninos Esto lo activamos Este compatriota Nos ponemos las gafas Lo soltamos Aquí Aquí a la izquierda ¡No! ¿Cómo la hacemos, choninos? Se me están acabando Las monedas ¿Será que sí vamos a poder? ¿Será este el final Del hombre araña? ¡Vamos! Concentrachón Concentrachón Parachón Le damos a uno Y dos ¡Vámonos! Ahora sí A tope y sirope Velocidad A mendroque Espiroque ¡Fuera de mi camino! ¿Qué? Le damos por aquí Le damos por acá Este ya nos la sabemos Oye, ¿sí podríamos llegar al otro lado? ¿No al otro extremo? Ah, es... Era, era, era allá La próxima intentamos ir A aquella, aquella orilla ¿Vale? Se ve que hay varias cosas ¿O venimos de allá? No, ¿verdad? Sí podemos ir para allá, ¿no? Ay, no lo sé Allá hay una energiluna ¿Vieron? A ver, tú compatriota Ven Necesito uno de ustedes Para ir por esa energiluna Una energiluna Ya cambia todo, ¿no? ¡Ay, me está dando! Me dio, me dio, me dio No puede ser, choninos A ver Ahuyentamos este compatriota Que se vaya a ese rincón Allí, quédate No te alejes de ahí Quédate ahí, tranquilo Nos ponemos tus gafas Se puede correr, se puede correr Ah, pero cuando corre Se quita las gafas Me pongo las gafas Y ¡corro! ¡Corre! ¡Pero corre! ¿Por qué no quiso correr? ¿Por qué no quiso correr? ¿Eso era el delfín del chonaraña? No puede ser ¡No quiso correr! ¡Flojo! Aunque no quieres correr Ahora sí vamos allá, ¿no? A ver Allá hay otra energiluna, ¿no? Venimos de allá ¡Ay, cuidado, chon! ¿Dónde estaba la otra? ¿Se acuerdan? La vimos de este lado, ¿no? La vimos de este lado Me como un helado La vimos de este otro Me como un salcocho ¡Ahí! ¡Energiluna para chon! Tomen esa en su carota Ah, y aquí agarramos una balita De esas pequeñas, ¿vale? Tú, llévame Tú eres mi... ¡No, no, 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 no! ¡Me quitó, me quitó, me quitó, me quitó! ¡No puede ser, choninos! ¡Qué difícil, eh! Aparentemente esto está fácil Pero no Sí tiene su ciencia ¡Vamos, choninos! ¡Ven para acá, balita mía! ¡Vamos hacia allá! ¿Qué, llegamos? No, sí llegamos, ¿no? Vean eso Llegamos, llegamos ¡Vamos, que sí llegamos! ¡Vamos, que sí llegamos! ¡Vamos, que sí llegamos! ¡Vamos, que sí llegamos! ¡No, choninos! Ah, pero puedo subir, ¿no? ¿Puedo subir? Ojalá que sí ¡Sí, chon! Vamos, vamos Entramos por aquí ¡Ojalá que se pueda! ¡No, de aquí venimos! ¡Ah! Por eso digo Que por aquí bajamos No puede ser, choninos ¿Dónde están los choninos Que saben de este juego Cuando más los necesito? ¿Dónde está el El gato gamer? ¿Dónde está el catnap? ¿Dónde está el munix? ¿Dónde está el guapidil? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? La cueva del gamer La cueva del gamer Hazte presente Tú sabes Oye, ¿por qué me regresaron Hasta acá? ¿What? ¿No agarré checkpoint? No, no, no Me tiro, ¿no? Tenemos checkpoint, ¿no? ¿Choninos? ¿Tenemos checkpoint allá enfrente? Me regresaron hasta atrás Pues sí, chon Porque tú te regresaste Hasta atrás Aquí está nuestro checkpoint Tranquilos Tranquilos Oye, pero no ¿Qué? ¡No! Me regresaron hasta atrás ¡Qué fail! No hagan eso Que yo hice, choninos Bueno, aquí ya nos la sabemos Le quitamos el sombrerito ¡Y nos vamos! ¡Volando! ¡Pabra, papa, para, para! ¡Oh, cuidado con este! Esquivamos uno Agarramos el otro Aquí en medio de los dos ¡Fuera! Fuera tanques chafas Tú, te necesito Eres parte de mí Yo soy parte de ti Somos parte de los dos Porque llego Santa Claus A este compa yo le doy Y nos quitamos la... Oh, pero se vuelven a regenerar A ti te doy Con todo mi corachón Y a este choninesco le doy A ver aquí, necesito Ese, que venga Ven para acá, necesito de ti Tú, dispara tú, bala Tómala, le dio No, necesito de ti El otro va a tardar mucho en salir Tómala Ah, bueno, bueno, aquí ya nos dejaron esto, ¿no? Bien, choninos Corachón, parachón Aquí ya nos la sabemos Nos vamos de una Oye, pero sí está complicado Esto me regresé todo, en serio Qué fail F en el chat para chon, choninos F en el chat Brinco Brinco, brinco Quizás si le doy a todo el bloque este de cemento Salga alguna... Uy, pero no te caigas, no te caigas Alguna de esta energiluna, ¿no? No, no hay nada, no hay nada Tranquilo En este otro Energiluna para chon, por favor No, no hay nada, no hay nada Pues échate una peinada Activamos este otro Aquí solo necesitamos el gusanito Para darle la vuelta Para darle la vuelta al recinto Aquí avanzamos Adiós, gusanito Fuera, 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 fuera Nos estiramos Para papapapap Aquí Listo Aquí le damos la vuelta Aquí, tranquilo Esperamos el bloque Avanzamos Ey, ey, ey Miren estas Para chon Bien, bien, bien Tranquilos, tranquilos Lo tenemos dominado Adiós, gusanito Muchas gracias Fuiste exquisito Fue bueno mientras duró Pero ya no duró Porque ya no es bueno Entonces te dejo Y agarro a este otro compatriota Para avanzar ¡Vámonos! Ya, estamos donde estábamos, choninos Que no cunda el pánico Avanzamos por aquí Avanzamos por allá Llegamos de este otro lado No me regreso Ni por un helado A este compatriota Lo hacemos correr Sí o sí No seas flojo Y aviéntate una carrerota No, no, no Aviéntate una carrerota ¿Qué gafas? Aviéntate tu carrerota Gafas Y vámonos corriendo ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Woo! ¡Vámonos de aquí! Subimos Por el cable electrificado ¿What, what, what? ¡Ah, este compatriota! ¿Lo puedo agarrar o no? ¿Lo agarro? ¿Lo agarro? ¡Bien! ¡Ja, ja! Choninos con Y ¡En vestida! ¡En vestida! ¡En vestida partida! ¡En vestida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quítense de mi camino! ¡Oh, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oye, este compatriota no se frena hasta que choca, eh! ¡Eso es bueno saberlo, choninos! ¡En vestida! ¡Choque! ¡En vestida! ¡En vestida! ¡Ok! ¡Ah, aquí es en vestida, ¿no? ¡Tenemos dos en vestidas épicas, choninos! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! No se pongan en mi camino No, no, me caigo Me caigo, me caigo Perdí los seis corazones, Choninos De esta forma De esa épica forma es como se pierden los corazones No puede ser, íbamos bien Íbamos bien, Choninos ¿Qué pasó aquí? No, 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 no Oh my God Vamos, Choninos, que sí se puede Quiero ver sus palmas en el chat Quiero ver su concentración Quiero que me apoyen Quiero que digan, vamos, Chon, todopoderoso Tú puedes Pues sí, porque soy todopoderoso, por eso puedo Vamos, avanzamos Solo no gires, Chon Recto, chocamos y listo ¿Este compatriota no sube? Bueno, no sube, que se quede Oh, ¿y acá? ¿Y aquí cómo se supone que...? Ah, voy por aquel Oh my God, oh my God, oh my God Vamos, en esta nos metemos Vamos, que sí se puede, Chon, tranquilo Agarramos este compatriota Y ya sabes Oye, pero espérate Antes de él Vamos por estas, ¿no? Vamos por estas Oh, lo que he aprendido Ah, no, pero de embestida En embestida, ¿no? Iba a poner mi conocimiento de Roblox Del parkour de Roblox Para poder avanzar por allí Pero en embestida Paso, sí, sí, choco Choco para controlarlo Y ahora sí, una embestida de aquí hasta allá, ¿eh? En embestida En embestida En embestida ¡Vámonos! Sin girar Sin voltear atrás De una Vamos, que sí llegamos Vamos, Choninos ¡Y llegamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajua! Oh, my God Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, vamos bien Y eso me gusta Soltamos este compatriota Subimos por aquí Y vamos hasta arriba del todo ¡Ya llegó el codo! ¡Ey! La hermana Brodals ¿Tiene tres sombreros? ¡Oh, my God! ¡Fuera música chafa! Necesito concentración, Choninos ¿Se acuerdan de mí? Me deben una disculpa por su desplante en el reino de las cataratas ¡Claro que me acuerdo de ti! De hecho, le deben una disculpa a todos los Brodals Al Brodal azul Al Brodal verde Al Brodal amarillo Y a la hermana Brodal Y hemos venido a ajustar cuentas O sea, va a ser contra todos Pero primero Es hora de que a mí Es hora de que mi adorado Chon Cadenas Coma un ligero Temtempie ¿Tú crees que puedes contra mí Y que tu Chon Cadena se va a comer a Chon? Pues no Porque los Chones Somos poderosos, ¿entienden? Chon Cadena Chon ¡Cuidado! ¡Cuidado! Te concentra Chon ¿Cómo le hago, Choninos? Necesito de sus conocimientos Choninos ¡Oh, que le dé! ¿Que le dé a ella? ¡No, no, no, no! ¡Conocimientos, Choninos! No le puedo dar ¿Que le dé a ella o qué? No, se quita ¡Ah, sí, 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 sí! Le doy, le doy Ahí sea tonta ¿Le doy? ¡No! Me subo al Chon Cadena, por favor Me estiro, me estiro, me estiro, me estiro ¿Me quiere agarrar? ¿Me quiere agarrar? ¡Nos estiramos y soltamos! ¡Toma, etesa! Ya la tenemos ¿Echoninos? Digo, ya sabemos cómo se ataca Solo que tenemos un solo corazón Vamos, Chon Muévete rápido Vamos a aplicar el Ouija Ahí, le tiramos No, no llega Es que es lejos, pero no tan lejos Cerca, pero no tan cerca Porque te da Chon ¡Dos, dos! Si le da a ella, se atonta Bien, aquí No, pero es que debes de atinarle Chon ¡Noooo! ¡Chaninos! Dejen su like si creen que voy a pasar Ya sé Dejen su like Si creen que voy a pasar Pero dejen su épico like Si no confían en Chon Yo dejaré un épico like, eh ¡Vamos! Esto ya nos lo sabemos Esto va de una Aquí lo soltamos Vamos por el compatriota que está allá atrás Nos metemos aquí ¡Avanzamos! ¡Avanzamos, avanzamos! ¿Sí llegamos? Bien, bien, bien Tranquilo, tranquilo, tranquilo No vengas Tú eres parte de mí Yo soy parte de ti Tú eres parte de todo Aquí avanzamos épicamente Vente rápido Sin mover, sin mover ¡Sólo poquito! ¡No, no, 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 no! No puede ser, Choninos ¿Cuántos likes llevamos? ¡40 likes! Dejen su like, Choninos Somos 76 Por el amor de Chon Se los estoy implorando Suplicando Por favor Vamos, continuamos Tú, vente para acá Por el amor de Chon Ahora sí, concentra, Chon Vámonos De aquí hasta el final No le muevas mucho, Chon Porque si no, nos caemos Solo es recto, ¿no? Sí, se escucha fácil Pero sí tiene su ciencia, Choninos ¿Quién ya se acabó este juego? ¿Estamos cerca del final o no? ¿O no estamos cerca del final? Yo presiento el final Porque ya están saliendo Como todos los Los enemigos del juego, ¿no? En general No te muevas, no te muevas, no te muevas Me voy a salir de la carretera Bien, bien, bien Llegamos, llegamos Avance Avance para Chon Vamos, ahora sí Vamos a por ella, Choninos Que sí se puede Vamos todos marchando, ¿vale? Ya nos la sabemos, sí Bla, 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 bla No me interesa lo que me digas Vámonos Que ya quiero combatir Bla, 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 bla Esas son puras tonterías Ahí sí se aplica la de esas son puras tonterías Vamos, vamos, Choninos Le quitamos un sombrero Bien, bien, bien Brincamos Le quitamos dos sombreros Bien, bien, bien Le da a ella Sea tonta Y ahí nos subimos Cuidado, Chon Bien, nos subimos Nos estiramos Que no nos agarre Me quitó, me quitó, me quitó Qué tramposota Aquí otra vez Vámonos, vámonos Nos alejamos Que no nos agarre Nos estiramos Viene, viene, viene No pongas resistencia Te doy en tu carota Toma eso, fabuloso Hermoso, fabuloso Todos dos a bailar Todos marchando Y aplaudiendo Todos marchando Y aplaudiendo Eso es épico, Choninos Le quitamos un sombrerito Avanzamos Le quitamos el segundo El segundo Sí Sí se puede Vamos Dale a ella Dale a ella Que coma paella Dale a ella Que coma paella Y aquí nos subimos No, sí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Vamos a por el segundo Choninos Vamos que sí se puede Y le damos en la carota Bla, 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 bla Así se hace Está enojada Está emberrinchada No, no, no Se parece a mi tía La más enojada Mi tía la que come sandía Pero cuántos sombreros Le salieron Qué onda con eso Qué onda con esos tramposotes No, dos corazones Choninos Cuidado Concentración Íbamos bien Íbamos bien Es que me asustó Cuántos sombreros son Cuatro, cinco No sé Fuera, fuera, fuera Uno Dale en su cara a ella Por favor Dale en su carita Vámonos de aquí Nos subimos a esa compatriota Nos alejamos Vamos ¿Qué se puede? Nos quiere atrapar No, no, no Nos vamos a dar Nos quiere dar una nalgada Toma eso en tu carota Le quedó la tiga cara Sonriente Sonriente Vicente Te tumbo los dientes Toma Estalló Oye, abrieron ahí el pasadizo Oye, pero no nos dejó Energy Luna ¿O qué onda? ¿Es para ir al castillo? ¿Al barco de Bowser? ¡Vamos al barco! ¡Choninos! ¿O de qué se trata esto? No, es para salir a la luna ¿Qué? ¿Qué? Ok Ok Ok, ok, ok Venimos de allá Ya está nuestra nave Ajá Ahí fue donde hicimos el brinco Que ustedes decidieron Moneditas para Chon Bien, bien, bien Aquí agarramos el checkpoint Dice colina de la eternidad Uff ¿Están de acuerdo Que este juego Es épicamente Epicardo? Buenardo ¿Qué? ¿Nos echamos la batalla? ¡Chon! Esa batalla contra Bowser Es la batalla final ¿Esta es la batalla final? ¿Quieren que hagamos la batalla final ahora? A ver ¡Fuera música! Vamos a hacer encuesta Choninos Ustedes van a decidir A ver Iniciar encuesta Hacemos La Ah, no ¿Cuándo hacemos la batalla? ¿No? ¿Cuándo Hacemos La batalla? Porque Este La juego del gamer Me dijo que esta era la batalla final ¿Hoy? O Próximo directo Próximo Directo Vamos a poner un tiempo Choninos Para que ustedes decidan Y comienza La encuesta ¿Quién va a dar el primer voto? ¿Cuándo hacemos la batalla? ¿Hoy? ¿O en el próximo directo? Nuestro Mario Ya se echó a dormir ¡Qué flojo! ¿Cómo vamos en la encuesta? ¿Cuántos votos? ¡Seis votos! ¿Quién es el próximo voto? Ya votaron por el próximo directo Hay uno que dice hoy Hay otro que dice el próximo 10 votos 11 votos 12 votos Van en el 83% El hoy El próximo directo Está subiendo ¿Eh? El próximo directo Se está adelantando Hoy tiene el 85% 13 votos Vamos Choninos Dejen su votación ¿Lo quieren ver? ¿Quieren ver la batalla Que sigue el día de hoy? La cueva del gamer Dijo que era la final Masi LK Dice ¿Me recuerdas? Pues claro Eres Masi LK ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Luar! Pues tienes que votar Compatriota Por eso puse la 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 encuesta Dice hoy ¡Ja, ja, ja! ¿Alberto Fabs ¿Ya votaron? Dejen su like Dejen su like Voten y dejen su like Choninos Está en el 80% Hoy, eh El 20% Ha votado Por el próximo directo Van 15 votos Voten, voten, voten Voten ¿Quién da más? ¿Quién es el próximo a votar? 16 votos Y va subiendo Próximo directo Es más Si llega el próximo directo A 30 votos Lo dejamos Para el próximo directo Choninos Va un minuto De la encuesta Un minutito más A 30% Para el próximo directo Vamos, Choninos Dejen su voto 17 votos Ah, les subieron a Loy Les subieron a Loy 79% Y ahí van Ahí van peleando, eh Ahí van peleando En el próximo directo Y hoy Estamos a 9% Para dejarlo Al próximo directo A ver ¿Quién va a ser el próximo? ¿Próximo voto? Dice Chon Cuando entre a la iglesia Diga Yo me opongo ¡Yo me opongo! Vale, vale Voy a ser el primero En decir Yo me opongo Pumni fue la novena En darle Like ¿Eres Eres niña o niño Pumni? ¿Eres niña o niño Pumni? ¿Eres niña o niño Pumni? ¿Eres niña o niño Pumni? No, ya, ya Ya ganó el hoy, eh ¡Paramos la encuesta! Y la votación Final fue Con 82% De las votaciones Ganó hoy Y en el próximo directo Con un 17% Ganó El Por eso digo Perdió más Sí, Chon ¿Están listos, Choninos? ¿Están listos para lo que se viene? Yo no Vamos Vamos que sí nos enfrentamos a ese Bowser ¿Están seguros que tengo que decir yo me opongo? ¡Deprisa! Sí, estábamos haciendo una encuesta ¡Rápido, que te esperes! ¿Quién no viste que los Choninos estaban votando? Todos estábamos votando Entonces unos dijeron sí, otros dijeron no Oye, aquí no hay nada A los alrededores ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos para allá, Choninos! ¡Fuera música chafa! ¡Sala nupcial! A lo lejos se escuchan los pianos, ¿eh? ¡Chan, chan, chan, chan! 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 ¡Rampa! ¡Rampa! ¡Abran! ¡Yo me opongo a esa boda! ¡Yo me opongo! ¡Déjala! ¡Suéltala! ¡No sabes con quién te estás metiendo! Oye, ¿es anillote? ¡Oh, my God! Llegas justo a tiempo Oye, pero todos los invitados Se supone, compatriotas Que ustedes eran Eh... Ustedes eran parte del problema O sea Bowser les causaba problemas a ustedes Y ahora resulta que todos Están aquí en el banquete Y el último en llegar Fui yo ¿What? ¿What? ¿Cómo está eso? A ver, a ver, a ver Quiero cosas claras Quiero explicaciones No preguntas Yo vengo por explicaciones Ajá Tú, la presidenta ¿Qué estás haciendo en este lugar? ¿Fuiste invitada? El mariachi ¿Eres parte de los Que van a tocar las fanfarias? El tenedor ¿Tú serviste la comida? ¿Tú Tienes frío? Hay muchísimos invitados ¿Y hay un perro lunar? ¿Y ese perro lunar? ¡Oh, my God! ¡Qué bonito! ¡Es Hachico! ¡Hachico! A ver, de este lado ¿Quiénes están invitados? Ah, los de la playa Estos eran los de la jungla ¡Oh, my God! Es un guiño, ¿no? Es como para que vayas recorriendo Como por todos los Los escenarios que Que visitamos ¡Sí, chon! ¿What? ¡Pitch! ¡Pitch se emocionó mucho al verme, eh! No me gusta tu risa, Bowser ¡Aléjate de ella! ¡Aleja tus cochinotas manos! ¡Ah, trampa! ¡No puede ser! ¡Vamos, Capi! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Jala que tú puedes, Capi! ¡Hermano, hermano mío! ¡Por favor, por el amor de John! ¡No me dejes caer! ¡Ah, era un plan! ¡Nos atrajo a este sitio Para tener la batalla final! ¡No te preocupes, Peach! ¡Yo vengo a por ti! ¡Pitches, pitches, 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 pitches! ¡Juar, juar, juar, juar! ¡Con que te querías colar a la boda, eh! ¡No me quería colar! ¡Ni siquiera quise ser tu invitado! ¡Vengo a por pitch! ¡Qué bajo has caído, Mario! ¡Ah, con que sí, eh! Y encima ni siquiera vienes vestido para la ocasión Yo vengo vestido para la ocasión, compatriota Pero no importa Porque no vas a salir ¡En las fotos! ¡No me interesa salir en las fotos! ¡Chero, a pitch! ¡Y me la voy a llevar! ¡Es hora de que hagas como ramo nupcial! ¡Y dejes que te aviente lejos de aquí! Ya saben, como cuando arrojan el ramo Para el que se lo ganen Es el próximo en casarse ¡Prepárate, Mario! ¡Ah, no puede ser! ¡Fuera música chafa! ¡Fuera música chafa! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Oh, no, 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 no! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿Qué hago? ¡Choninos! ¡Chat! Necesito de ustedes ¿Le tiro? ¡Necesito de sus consejos! ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Le doy al capi malo? ¡No, no puedo, no puedo! ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Pelea final, dicen! ¡Ya lo sé! ¡Ah, le doy al capi malo! ¿Y luego? ¿Me subo? ¿Me lo pongo? ¿Golpea? ¿Y para saltar? ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Espera que me quemo, espera que me quemo! ¡Golpeo, golpeo, golpeo, golpeo! ¡Golpeo, golpeo, golpeo, golpeo! ¡Fuera, fuera! ¡Toma, toma, toma! ¡No! ¿Y luego? ¿Si eso estuvo bien o estuvo mal? ¿O qué? Bueno, vamos a descubrirlo, ¿no? ¡Golpeo, golpeo, 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 golpeo! ¡No te metas en mi camino, Bowser! ¡Tata, tatata, tatata, tata, toma la potencia! ¡Ah, ok! Lo tengo que esquivar. Milla a entender, milla a entender. Aléjate, aléjate. Vamos a por corazones. Necesito un corazón, choninos. ¡Ay, ay, 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 ay! Vámonos ahora nosotros a estas. ¡Ah, no! ¡Sí me quema, me quema, me quema, me quema, me quema! No puede ser, no puede ser. Tranquilo, tranquilo, chon. Eso está épico, ¿eh? ¡Ahora lanza muchos! A por este, a por este. Este es el mero, mero. ¿Nos ponemos el gorrito? Gorrito, diki-duki. Brincamos. 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 ¡Oh, no! Cambia la mecánica, cambia la mecánica. No puede ser, choninos. ¡Uf! Vamos que sí se puede, ¿eh? Ya vimos cómo es. Ya descubrimos. Pégale al original. Vale, vale, vale. Más o menos, dicen. No. Vamos bien, vamos bien. ¿Cómo más o menos? Oh, my God. Mucha risa, pauser. Sí, bla, bla, bla. Omitir. Ah, ya vi dónde es omitir. Vamos a la batalla, choninos. Uf, entonces es recordar, recordar. Cuando se cubre, da un coletazo. Y entonces es cuando hay que pelear. Aquí. Eso está fácil. Aquí. Vamos con los puños. Ahí brinca. 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 Arroja sus rocas que no nos hace nada. Le damos. Puñetazo, puñetazo, puñetazo. No, no, no. Pero todavía no tengo el timing. Todavía no lo tengo, choninos. Vamos, que se puede. Rocas que no nos hace nada. Aquí le damos una peinada. Venga. Pauser. Fuera. No tengo el... Eso fue meramente suerte, eh. No tengo el timing. Tengo que aceptarlo. Fuera, fuera, fuera. Corazón para chon. Corazón. Bien, 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 bien. Aquí no ha pasado nada. No, sí, ya, ya me dio, ya me dio. Es que no hay un timing. Se mueve. Random. No puede ser, choninos. ¿Gorrito? El original. Dicen que el original. A este. A este. Me dio, me dio, ¿no? No, no me dio, no me dio. Arroja sus rocas. Ahora sí arroja rocas de fuego, ¿no? Roca de fuego. Nos movemos. Roca de fuego. Oye, pero qué loco. Tranquilo, Bowser. Le quitamos la fuerza. Coletazo. De la suerte. Doble coletazo. Doble coletazo. Choninos, escriban eso en el chat. Necesito de ustedes. Vean qué locura. Vean qué locura. No puede ser, choninos. Necesitamos una estrategia. Caparazón de fuego. Cierto. Lanza caparazones de fuego. Como no se despeina, Bowser. Vamos, chonbros. 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 ¿Por qué chonbros? Tiri, tiri, titi. No. Vamos, vamos. En esa se puede. Solo necesito que me vayan diciendo. Ah, son tantas veces las que tira coletazo. Ahorita ya vimos que son dos coletazos. ¿Será que tira? Dos bolas. Dos coletazos. Omitimos esto. Ya nos la sabemos, ¿no? Omitimos. Y venga la batalla. Quitamos esto. Tenemos tres corazones. Brinca. Brinca. Son tres brincos. De esto ya está controlado. Arroja las rojas normales. Aquí no te tengo miedo. Te peino porque no te despeinas. Es Bowser. Aquí coletazo. Esto no lo tengo. Esto no lo tengo, choninos. No lo tengo dominado. Ese coletazo no lo tengo. Bueno. Funcionó el primer golpe. Necesitamos el corazón. Que saque un corazón. No lo sacó. No lo sacó. Ah. Ah. Creo que si estoy abajo no me quema, ¿eh? Ahí me quema, ahí me quema. Creo que si estoy acá abajo no me quema. Necesitamos un corazón, choninos. Estamos jugando muy mal. Yo quiero un tamal. Me pongo el gorrito. Y ahora brincos. Brincos. Incesantes brincos. Y los caparazones de fuego. Ajá. Tres. No, 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 no. Tranquilo. Rocas. Ah. Son tres caparazones. Ok. Esperamos. Le quitamos la guardia. Ahí. Tranquilo. Tranquilo. Doble, doble. Son dos, son dos. Y ahí le damos. Vamos avanzando. Dice, bien. Necesito un corazón, Capi. Por favor, por el amor de Chon. Ese corazón es mío. Fuera de mi camino. ¿Fuego? 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 Creo que si estoy abajo. No, no, sí me quema. No, me confié, choninos. Me confié, me confié. Me confié. Vamos, Bowser. El original. Vamos al original. Aquí viene uno chafa. Dos chafas. Tres chafas. ¿Qué onda con esto? ¿What? El original. Nunca vi el original. Oh, my God. El original. Ahí. Fuera. Bien, bien, bien. Nos ponemos el gorrito. Brincos. Brincale ahí. Brincale allá. Brincale por acuyá. Esto no me interesa. Esto ya lo tenemos dominado. Caparazón. 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 Tira tus piedras, Bowser. Caparazón. 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 ¿Sí hay piedras o no, choninos? Necesito que me digan si hay piedras o no, choninos. No puede ser. Se confió demasiado, dice Pumny. Ah, sí, Pumny, pues. Cállate, tetetetetete. Cállate, tetetetete. A ver, ahí necesito que me digan. ¿Hay rocas o tengo que llegar hasta Bowser? ¿Tú qué necesitas, compatriota? No me interesa lo que quieras. Tenemos una batalla enfrente. ¿Qué no ves? Adiós, Bowser, sí. A ver, chon, ¿qué está haciendo? Ah, no sé. Pregúntale. No, dice no. Ah, ok. No, no hay rocas ahí. Chon estará para ti. Todavía no. Todavía no está para ti, chon. Ah, ya me distrajeron, choninos. No puede ser. Ya iniciamos mal. Ya iniciamos mal. ¿What? Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Tranquilos. Brincos. Tres brincos. Uno, dos, tres. Cae bien. Las piedras que no me hacen nada. Estas las quitamos de una. Ah, me dio corazón, ¿eh? Ahora aquí atentos. Coletazo de suerte. Este no lo hemos dominado, ¿eh? El coletazo de la suerte no lo hemos dominado. Con la pura suerte. Ahora el fuego, ¿no? ¿Fuego? ¿Lo brincamos? ¡No! El fuego de plano no hay forma, ¿eh? No hay forma de cómo saberle. El fuego no hay forma. Aquí, el original. Este es chafa, chafa, chafa. Original. Tú, vente para acá. Con que le demos al original, los demás desaparecen. Brincos. Tres brincos. Uno, dos, tres. Ahora sí. Tres rocas. Tres caparazones. Y piedras normales. Una. ¿Nos acercamos, choninos? No, no, no. Ok. No hay caparazones en el otro. No hay rocas, entonces. De suerte, de suerte. La puritita suerte. En este no hay rocas. ¿Están de acuerdo? Sí, chon. Fuego, fuego. Necesito una, una, por favor. Un corazón. Un corazón. No. Esto es súper complicado. No hay forma. No hay forma. Creo que ya la encontré, ¿eh? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ah, sí. El chafa y el original. Aquí nos movemos a la izquierda, derecha. No. Ay, 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 papavaca. Está complicado, ¿eh? Es complicado, pero no, no imposible. Manden todo su ki para chon, choninos. ¡Vamos, que se puede! Vamos, 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 que sí se puede. ¿Cómo? No sé. Pero se puede. Vamos, vamos, vamos. Fuera música. Necesito concentración. Vamos a quitar esa escena. Ahora sí. En el anterior me distraje y cometí el error, ¿vale? Ahora sí. Concentración. Nos ponemos el gorrito. Tres brincos. Vamos. Bien. Y las rocas. Le damos karate, karateka, karateka. A ti. Pum, pam, pum, pam, 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 pam. Ahí. Coletazo. Ahora sí, ya lo tengo. Coletazo ya lo tengo, choninos. Ya le medí el timing. Ahora vamos con el fuego. El fuego. A ver. Vamos a medirlo. Primero hace una locura así como hacia acá ¡No! No lo tengo, no lo tengo, no lo tengo No lo tengo ¿Qué hace en el fuego? Hace hacia acá y hacia allá Ok, el gorrito ese ya lo tenemos El original Aquí Bien, ahora atacamos Tres caparazones Tres caparazones Tres caparazones de fuego Uno, dos Tres, ahora sí rocas Rocas amistosas Vamos a darle, aquí ya lo tenemos Aquí ya, ahí Ahí Esto ya lo tenemos choninos Ya no hay error aquí, vamos avanzando Ahora el fuego, esto sí no lo tenemos A ver hacia allá Primero que arroje uno No, 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 no Creo que ya lo estoy agarrando No No Mal choninos Ahora viene la locura de los sombreros Y a sudar A sudar Ay mamita chula A ti, no Ah, bueno, bueno Eso fue bueno, eh Ok, me puedo quitar los sombreros Disparándoles mi capi Eso es bueno saberlo ¿Por qué no me lo escriben en el chat Choninos? A ti A ti no Necesito corazones Es bueno saber Bueno, vamos descubriendo cosas Hoy hubo avance Hoy hubo avance En este momento hubo avance Aquí, aquí No A ti, a ti No A ti no te quiero Al otro Al capi bueno Más bien al capi malo Pero el original Aquí, no Necesito que estos compatriotas Saquen corazones No Choninos Vamos, vamos, vamos Ya lo tenemos Vamos avanzando, eh El fuego es el que nos está derrotando Fuego y últimos sombreros Pero yo digo que sí Vamos, vamos, vamos En esta, en esta, en esta Esta es Choninos Créanmelo En esta queda Choninos Solo Ya sabemos lo que se tiene que hacer No hagamos otra cosa De lo que no se tiene que hacer Sí, Chon Brinco Brinco Y brinco Bien Aquí ya está dominadísimo Le damos Pa, 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 pa Quitamos la guardia Ahora Right now Se cae Le damos Bien Eso dominado La primera fase ya está Ahora el fuego Este fuego Ahí Yo voy a brincar de ya No, 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 no No me sale No me sale No la encuentro No entiendo Qué tengo que hacer Le hace aquí Para allá Ok Ahí está el gorrito Dentro de No estamos tan mal Ya tenemos allá Full ¿Están de acuerdo? Sí, Chon Brincos Fuego 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 Ahora Tres caparazones Uno Dos Tres Uy, cuidado, cuidado Rocas Rocas amistosas Y aquí la guardia Se la quitamos Doble coletazo Uno Dos Y le quitamos El poder Bien ¡Ajua! Vamos, vamos, vamos Fuego Yo brinco Ahí Brinco Ah, brinco de lado ¿No? El brinco es de lado No, dos quemadas ¿Cómo dos quemadas? Qué tramposo Qué tramposo No Tú Vente para acá Ahora sí Quiero verte a los ojos Brincos Ah, brincos 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 Vente para acá Caparazón Aquí no arroja piedras ¿No? Aquí es caparazón Directo Vamos, vamos, vamos Quítale la guardia ¡Fuera guardia! Coletazo ¡No! Di más golpes De los que eran Choninos Quitamos la guardia Y ya Quita la guardia Nada más Chon Babita chola Bla, bla, bla Vamos, vamos, vamos Voy a tomar agua Choninos Oh my god Oh my god ¡Wiu! Aquí Aquí ya no hay error Choninos Le damos De lo que le gusta Bowser Rompe la guardia Coletazo Y listo Toma, 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 toma Toma Toma, toma la maroma El fuego, el fuego, el fuego De lado, ¿no? Oh, oh, brinqué Pero fue de meramente suerte Choninos Tenemos que Sacar provecho De esas dos suertes Tres suertes Creo que comienzo Con la suerte, ¿no? Creo que el punto es Brinca Cuando menos te lo imagines Chon Y ahí va a estar acertado Aquí Gorrito para Chon Tres caparazones de fuego Esto está dominado Uno Dos Tres Bien Rocas Rocas amistosas Dos Tres Llegamos hasta él Le rompemos la guardia Coletazo Uno Dos Ahora sí Dale, dale En la pancita ¡Uh! Pancita Santa Claus Y Claus Aquí, 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 aquí ¿Bincamos? ¡No! No, 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 no Tranquilo, tranquilo ¿Cómo brinco hacia los lados? ¡No! Eso está, de verdad O sea, es de suerte Las dos veces Las tres veces que lo esquivé Fue meramente suerte, Johninos Corazón, corazón, corazón ¡No! Busqué Me aferré a buscar el original Y me salió peor No, 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 no ¡Vamos! ¡No! A un corazón Ahora sí Vamos a tomar más distancia, ¿no? ¡Aquí! ¡No, Johninos! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Choninesgos! Ok, me agacho Me agacho Y brinco A ver, me agacho ¿Brinco? Ese es el fuego, ¿no? Si me agacho y brinco el fuego Me agacho y brinco el fuego ¿Están de acuerdo? Me agacho y brinco el fuego, ¿no? Vamos a probar Si algo son los videojuegos Es prueba y error Prueba y error Pero ahora ya tenemos el éxito, Johninos Ya nos la sabemos Me agacho Aquí, brinca Brinca, muchacho ¿Rocas? ¿Rocas amistosas? ¡Papapapá! ¡Fuera guardia! ¡Colazo! ¡Uno! Ah, es que es uno, es uno Ya estaba esperando el segundo Ahora sí Fuego Ah, me agacho Fuego Me agacho Fuego ¡Bien! Me agacho fuego Les ha hecho, Ninos Me agacho fuego Ya está Dominado Dominado Aquí el gorro original Este ¡Bien! Brincas Uno Dos Tres Tres caparazones de fuego Uno Dos Tres Ahora sí está enojadísimo, ¿eh? Ya sabe que le descubrimos Toma, 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 toma Fuera guardia Coletazo Uno Dos Y tómate esta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dime! ¡Dime! Implórame, perdón Dime quién es tu patrón ¡Dime! ¡Ja, ja, ja! Me agacho y brinco Me agacho y brinco ¡Ay, no, no, no! Concentración, chon Me agacho y brinco Ya, ya, ya Ahora, todos los gorritos, ¿no? Venga, venga, venga Desde lejos, desde lejos Para ver hacia dónde va el otro ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, aquí, aquí! Al centro, al centro ¡Bien! Corazón para chon Estamos a full Brincas 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 Y Caparazón Aquí vamos a ganarle, ¿no? Porque aquí no nos deja Nos acercamos Guardia Coletazo Uno Dos Tres Y le damos, ¿o qué? ¡Ah, otra vez! ¡Uno! ¡No, no, 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 no! ¡No era así! ¡No era así! ¿Cuántas veces? Dio tres, choninos Vamos a darle a este compatriota ¡No te vayas! ¿Cuántos? Uno Dos Tres ¡Ah, tres! ¡Y era tres! ¡No, pero qué! ¡Uno! ¿What? ¿What? ¡Toma! ¡Toma esa! ¡Toma! ¡Tómalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En tu carota! ¡Lo logramos, choninos! ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero ver los aplausos en el chat Y quiero ver a todos aquellos que confiaron en Chon Quiero ver a todos aquellos que decían ¡Sí lo va a lograr! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿What? ¿Qué es eso? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Canté victoria antes? ¡Lluvia! ¡Se está desplomando la tierra! Todos esos bloques que vimos durante el avance del juego Están cayendo del cielo ¡Oh, my God! ¡Ahora tiene sentido! ¡No! Caímos lejos de Peach ¡Eso se está desplomando! ¡Auch! ¡Esta hora vienen las pobres chicas! ¡No! ¡Allá están! ¡Pitch! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Vamos, Peach! ¿Qué vamos a hacer? ¡No lo sé! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya sé, mochoninos! ¿Nos convertimos en Bowser? ¿Pero what? ¿O se hace qué? ¡Esto está raro, choninos! ¡Somos parte de Bowser! ¡Y Bowser es parte de nosotros! ¡Ah! ¡Se vieron todas las imágenes! ¡Estamos en su cabeza! ¡En su memoria! ¿Somos malos o somos buenos? ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Somos buenos! ¡Subimos a Peach! ¡Necesitamos de la fuerza de Bowser para poder escapar! ¡Tres corazones! ¿Y qué hacemos? ¿Rompemos? ¡Golpea! ¡Ahí salta! ¡Golpeamos y saltamos! ¡Vamos a romper todo, choninos! ¡Wa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Esto se va a romper! ¡Esto se va a caer! ¡Ya se está cayendo! ¡Estaba haciendo trizas! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Golpeamos y saltamos! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Izquierda! ¡Izquierda, derecha! ¡Aquí rompemos, rompemos! ¡Saltamos! ¡Rompemos! ¡No, no, no, no! ¡Qué nos dio! ¡No sé qué nos dio! ¡Continuamos! ¡Oh, no, 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 no! ¡Llegamos o no! ¡No vamos mal! ¡A la derecha! ¡Hacia dónde vamos, choninos! ¡Choninos! ¡No! ¡No sé hacia dónde ir! ¡A ver, vamos! ¡Sí estás acá, no! ¡Sí, o sea, sí vamos bien aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rompemos aquí, rompemos por allá! ¡Avanzamos! ¡Épico final, eh! ¡Épico final, choninos! ¡Que no les digan, que no les cuenten! ¡Ah, no, no, no! ¡Me dio en la carota! ¡Cuidado con las rocas doradas que sí te bajan un corazón, chon! ¿Le damos por aquí? ¡Aquí llegamos, no! ¡No, me dio, me dio! ¿Pero y luego? ¿Es para acá? ¿No es para acá? ¡Ah, se rompe, se rompe! ¡Se rompe, se rompe! ¡Bien, bien, bien! ¡Puente! ¡Puente para chon! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Avanzamos, avanzamos! ¿Y ahora? ¡Tubería! ¡Uy, nos metimos! ¡Nos metimos como Bowser! ¡Oh, arrojo fuego! ¡Qué pro! Quiero arrojar fuego, quiero romper todo ¡Eso jamás lo hubiera imaginado, choninos! Te conviertes en Bowser y arrojas fuego como Bowser ¡Ah, se rompió! ¡Oh, se rompió la mitad! ¡Esto también está avanzando! ¡Oh, my God! Aquí hacemos escalerita, ¿no? Subimos por acá ¡Oh, del lado derecho se cayó todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rompemos de una! ¡Avanzamos, avanzamos, chon! ¡Rompemos, rompemos! ¡Rompemos aquí, rompemos por allá! ¡Todo lo que tengamos enfrente lo rompemos! ¡No veo nada, no me importa! ¡Yo solo quiero una encremada! ¡Oh, algo me dio! ¡Sí, algo me está dando! ¡Rompe por la labor de chon, Bowser! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yeah! ¿Qué es esto? Cuidado, cuidado ¡Avanzamos a los lados! Cuidado al frente ¡Ay, siguen cayendo cosas! ¡La música está épica, choninos! ¿Y aquí qué onda? No, creo que seguimos avanzando, ¿no? Puente, puente, puente para chon ¿De este lado? Puente, ¿no? Puente para chon ¡No era puente! ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí, choninos? Por el amor de chon ¡Helpe a Chon! ¡Helpe a Chon! Puente para chon, puente para chon ¡Ah, no! ¡Le estamos dando! ¿Se cae y se rompe? ¡Le estamos, lo estamos debilitando! ¡Milla a entender! ¡Tenemos tres corazones únicamente, choninos! ¡Vamos! Ok Lo debilitamos Se cae ¡Toma! Mientras escuchamos un J-pop, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es muy japonés, choninos! ¡Toma! ¡Derrotado! ¿What? Dice un derrumbe rápido Tienes que llegar al centro ¡Vamos, vamos rápido! Aquí caen muchas cosas ¡Aquí! ¡Papapau! ¡Le damos! ¡Y hemos desbloqueado el bloque! ¡Desbloqueado el bloque! ¡No! ¡Lo estamos rompiendo! ¡Todas las partículas! ¡Toma! ¡Ajúa! Y ahora ¡Nos teletransportamos! ¡Nos energetizamos! ¿Hacia dónde? ¿Arriba, abajo? ¿Hacia dónde lo muevo? ¡Ah! ¡Se carga de energía! ¡Se deja apachorrado hacia arriba! ¡Oh! ¡Vamos a la tierra, choninos! ¡Esto me voló la cabeza! ¡Pero qué gran juego! ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vean! ¡Nos hemos convertido en un lucero! ¡Oh, Bowser, amigo! ¡Ahora es mi amigo, ¿no? ¡Pasó de ser malo a ser mi amigo! ¡Pitch! ¡Ahora y por siempre juntos! ¡Ven a mis brazos, amore mío! ¡Oh! ¡También Capi recuperó a su novia! ¡Ja, ja, ja! ¡Están felices! ¡Se les ve contentos! ¿Y tú y yo? ¡Bien! ¡Juntemos nuestros bigotes! ¡Oh! ¡Están a la expectativa! ¿Qué va a pasar? ¡Que no se despierte! ¡Sabía! ¡Dije que no se despierte Bowser! ¡Ah, Bowser maloso! ¿Entiende? ¡Ah, es una lucha de flores! ¿Cuál vas a aceptar, Peach? ¿La flor bonita o la pirañona? ¿La flor que te da velocidad o la que te muerde el bracito? ¿A ninguno de los dos? ¿What? ¡Vengan! ¡Díganme! ¡Se van a ir! ¡Se va a ir! ¡Nos dejó! ¡Ay, compatriota! ¡Fuemos friend lanzados! ¡Estamos en la zona friend! ¡Ja, ja, ja! En la friend zone, ¿no? En la zona friend, ¡Ja, ja, ja! En la friend zone, nos mandó a la friend zone ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Nos dejó! ¡Nos abandonó! ¡Se va a ir a la tierra sin nosotros! ¿What? ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Me impulso! ¡Me impulsionó! ¡Ya sí hemos llegado a este épico final! ¡Choninos, choninas! ¡Gracias por acompañarme en esta aventura! ¡Ja, ja, ja! ¡Vean nada más! ¡Aquí están los créditos! ¡Dice Super Mario! ¡Dice Crew! Lo hizo Takashi Abe Leemos todos los nombres, ¿no? ¡Oh! La parte donde estaban los esqueletides Aquí te convertiste en dinosaurio Y fuiste rompiendo las paredes En la tierra de los mexicanos En el desierto ¡Ja, ja, ja! También desde el lado vemos Al... ¡Oh! En el... En el... En este... El leopardo que te conviertes Le tiras la gorrita Y tú vas rompiendo las cosas La planta carnívora gigante Donde tenías que ir quitando la... La cosa morada del piso Y avanzando ¡Ja! Y todo es así Sí, las cosas, las cosas ¡En la selva! ¡Oh! Los que se le crecieron las patitas En el mundo de acuático Con las sirenitas Y el compatriota que te subías en su espalda ¡Sí, Peach! Estira tu manita Te quiero alcanzar, Peach ¡Ja, ja, ja! Malo, maloso Bowser La zona de la jungla ¡En la ciudad! La ciudad El trajecito de la ciudad ¡Oh, my God! ¡Oh, me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Cuando hiciste la banda Que llevaste al de la guitarra Al del saxofón A la batería ¡Ey! ¡Ahí está el perico! ¡Cotorro, cotorro! ¡Ja, ja, 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 ja! En la playa Jugando Bolíbol de playa ¡Oh! Ahí estamos buceando Esnorkeleando La nieve ¡Guau! ¡Cuántos mundos, Choninos! ¡Ja, ja, ja, ja! Dicen ¡Vamos! ¡Sí, lo lograste! ¡Ja, ja, ja! Muy bien, Choninos Vean nada más Cuando nos convertimos En la bola de fuego ¡Ay, el chef, el chef! ¡Ja, ja, ja! El tenedor Las energilunas Para la nave Odyssey ¡El dragonzote! ¡Guau! ¡Vean la cara del dragón! Es imperante Se ve así Todo terrorífico ¡En el mundo de Japón! El castillo No, iba a decir El castillo en el cielo Pero no, ese es El templo El templo de la boda ¡Ja, ja, ja! Choninos ¡Oh, Choninos, Choninescos! Cuando nos convertimos En Bowser Y al final ¡Tirritirritirritirí! ¡El castillo de Peach! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pro! ¡Hemos llegado al final de este juego, Choninos! Del principio a fin Dice, gracias por jugar Gracias por haber creado Esta magnífica Desarrollo de juego Cierto o falso Que Mario Odyssey Es muy buen juego Se merece una segunda parte ¿Eh? ¿Algo está pasando aquí? ¿Ranas? ¿Ranas en los bloques? ¿Eso será un guiño? ¿Un guiño para la segunda parte? ¿Sí? ¿No? ¡Colorín colorado! ¡Este cuento se ha acabado! Dice Katnab ¡Ja, ja, ja, ja! Ya puedes viajar Al castillo de Peach A ver, vamos a viajar Ahora Hay más energilunas En las tiendas Se agregó la lista de música En la pantalla Desbloqueamos música ¡Y el castillo de Peach! ¡Reino champiñón! ¡Wow! Caímos de la luna Oye, y Bowser Bowser se quedó en la luna, ¿no? Y Mario, como siempre Adormilado ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz! Es como si nuestro Viaja al reino de la luna ¡Ah, no! ¿Estaba dormido? ¿Estaba soñando? Hubiera sido un sueño Dice Pero menos mal Que pasó de verdad Salvamos a las chicas ¡Ah, no! Sí, sí pasó Sí pasó La pesadilla se acabó Aunque me entristece Pensar que es El final de nuestro viaje La pasé muy bien contigo Y yo contigo, Capi Es decir Todavía queda mucho por hacer A muchos sombreros Por conocer Y seguro que Si conseguimos Todas más Todavía más Energilunas Podremos viajar Aún más lejos ¡Oh, my God! O sea que puedes Continuar el juego Ya veo, ya veo ¿Y ya vieron que está Luigi? Por aquí se ve Luigi ¡Ey, amigo! Amigo Luigi ¿Qué dices? ¡Hermano! Así que rescataste A la princesa Peach ¿Eh? Estoy súper orgulloso De ser tu familia Yo también Luigi En Luigi En Luigi's Mansion Ah, habrá que echar Un Luigi's Mansion ¿No? ¿Pero qué crees? Yo también Tengo noticias Fíjate que inventé Un nuevo juego Se llama Mundo Globo ¿Mundo Globo? Yo no había escuchado De ese juego Nadie me había platicado De Mundo Globo Cuando juegues Cuando juegues tu puntuación Más alta Tu apodo Y tu icono De perfil Se compartirán Con los demás jugadores Ah, eso es como en línea ¿No? Pues bien Choninos Hasta aquí Llegamos En el directo Del día de hoy Espero lo hayan Disfrutado Tanto como yo Nos costó tiempo Entender la mecánica De cómo tenemos Que derrotar a Bowser Pero lo logramos Lo derrotamos Lo hicimos añicos Lo acabamos Vamos a leer ¿Quién estuvo en el chat? Por aquí estuvo Luar LXD Dice Listo Ya llegué No, Luar Llegaste tarde Ya nos acabamos el juego Cristina Lamia Sin foros ¿Qué es Mateo? Dice ¿Mañana un Roblox o qué? ¿Mañana un Roblox o qué, Choninos? Todos al Roblox ¿No? Katnap dice Bye Muy bien Katnap Gracias por acompañarme También estuvo Beatriz de Jesús Masi LK Tyri La Cueva del Gamer Kevin el Crack María José Valenzuela Alberto Fabs Roberto Leiva Beatriz de Jesús Olayo Ospina Sebastián Y recuerden Y recuerden Choninos Si por error Si por equivocación Llegan A perder A extraviar Cristina ya se adelantó Mateo ya sabe lo que viene Llegan a perder A extraviar O que uno de sus calcetines Se les vaya a la luna Y luego regrese A la tierra Porque Bowser Se lo llevó Chon estará para ti Nos vemos mañana en Roblox Choninos Los quiero mucho Y los llevo en mi corazón Adiós 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 Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Muy bien Logramos Darnos cuenta De como se derrotaba A ese Bowser Ja 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 Pim prim Piri pi Pim prim Pim prim Piri pi Piri prim Lo hicimos Y lo logramos Porque Chon Es el mejor Lo hicimos Y lo logramos Porque somos Los mejores De hoy Ja ja Adiós Choninos